Al inicio de este espacio informativo le comentábamos esta situación lamentable porque el día de hoy murió una joven atropellada ya en Tlajomulco de Zúñiga por el transporte público. Son tres las víctimas en, es decir, consecutivas, ¿no? Porque ya había otras dos previas, una en enero y otra en febrero. Es el personal de la Policía Municipal el que informa que el accidente se registró cerca de las 13 horas en Camino Real y Nicolás Casillas, punto en el que la unidad de la Ruta 619 arrolló a esta joven. Después del accidente el chofer detuvo la marcha de la unidad en tanto que los testigos llamaron al 911 para pedir ayuda. Llegaron minutos después paramédicos de la Cruz Verde, subieron a la joven a la ambulancia, la llevaron al puesto de socorros, pero falleció a los pocos minutos de estar recibiendo atención médica. Qué terrible, qué terrible. Lamentablemente siguen los accidentes. Ahí ya lo decíamos, pues todo el esquema que se ha planteado de Ruta Empresa que mejoraría, disminuiría sustancialmente los accidentes. Lamentablemente estos tres días ha quedado muy mal con este asunto, lamentablemente.